Coyol con Pelo Rico pa' bailar, rico pa' gozar Están bailando Coyol con Pelo Rico pa' bailar, rico pa' gozar Está bailando Coyol con Pelo Coyol con pelo, coyol con pelo Rico pa' bailar, rico pa' gozar Leodáñez Candelaria y su Proyecto 20 ¿Cómo se goza? El Coyol con pelo Proyecto 20 Coyol con pelo, coyol con pelo Rico pa' bailar, rico pa' gozar Está bailando Coyol con pelo, coyol con pelo, coyol con pelo Rico pa' bailar, rico pa' gozar Y mira cómo se va esa patequita, compadre Eso, ahí dame esa voz Leodáñez Candelaria y su Proyecto 20 Pero cómo se goza y cómo se baila Así se mueven las mujeres Venga, venga, venga Meneíto, meneíto Abajo las mujeres Abajo las mujeres Abajo las mujeres Abajo, abajo Pásalo, pásalo Sabrá, sabrá, sabrá Música Rico pa' bailar, rico pa' gozar Está bailando, coño con pelo, coño con pelo, coño con pelo Rico pa' bailar, rico pa' gozar Música Música Proyecto 20